Saludos, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. En el día de hoy es un día que he sacado para estar relax. No le he contestado el teléfono a nadie, o sea, no quiero hablar con nadie, quiero descansar. A veces uno está dos, tres días corridos, trabajando hasta tarde, entrenando, haciendo cardio, o sea, mil diligencias. Hoy no estoy para nadie, de verdad, hoy no estoy para nadie. Ay, Dios mío, qué rajo se soto. Me ha llamado 30 veces hoy. Ya, no voy a cogerle el teléfono a nadie, no cago en nada. Ay, no jodas. ¿Quién carajo está llamando allí? ¿Javier? ¿Quién es? Ay, bendito ese señor. Ya le estoy llamando hace rato, brother. Es que tenía el teléfono en silent. ¿Cómo que en silent? El teléfono estaba en silent. ¿Tienes en silencio? El teléfono estaba apagado porque quería descansar. Hoy es un día que yo quería descansar. Bajo un tipo. Es en serio. Tú me llamas y me gritas en mi casa que para empezar los guardias te dejaron entrar. Tengo un problema. By the way, canto de cafre. Tú no estás en la cancha bajo techo de ayer a Pepín Cestero. Ahí abajo hay un timbre. Y tú tocas ese timbre y ya, gritando ahí como un loco. Joder. Yo bajo ahora, dale. Cabrón, tú me puedes explicar, o sea, cuál es la emergencia que tú tienes para venir el día que yo estoy descansando para decirme que tienes que ir a Hondi, pues. Que te vas a comprar una escoba. ¿Una qué? Una escoba. O sea, que tú me he ido aquí porque tienes que comprar una escoba. Comprar una escoba no es fácil. Esto es como los cepillos. Entonces, ¿qué pasa? Que mi mamá siempre me dijo, mira, las escobas son diferentes. Depende del tipo de suelo que hay. Sí, porque vienen las que son de plástico. Vienen las que son como de pan. Las que son las más duras, más suaves. Entonces, yo no sé qué comprar. Y yo soy un experto en escoba. Y tú iniciaste a donde mismo. Y yo soy el experto en escoba que te va a ayudar. Yo no he comprado una escoba hace cuatro años. Porque la que me rentó en el apartamento tiene una escoba. La estoy usando. ¿Y qué pasa? Ahora, barro más celda que sucio y polvo. Y necesito una. O sea, que tú barres y la perruza de la escoba. ¿Sabes qué te cae el piso? Pero también vamos a comprar. ¿Hay más nada que tienes que comprar? Una tapa de toile. ¿En serio? ¿Una tapa de toile? Sí, se me lo dio. Sí, como yo soy el amigo tuyo que más caga, pues entonces tú tiras donde mí. Porque yo debo saber qué tapa de toile tú. Me voy a ayudar ahí. Lo que pasa es que ella estaba dando ventana en screener. Y me trepé encima del toile para la ventana y la partí. Dale, pues vamos para dónde ir, pues dale. Hombre, quesitón, hombre, quesitón. Que tú llamas a un paro mío ahora. ¿Adiós, pero? Estás en silencio. Ah, me estaba pichando la llamada. Es que este teléfono se prende el ringer solo. Ah, sí, sí, sí. No, no, sí, seguro. No me cambies el tema. Vamos a poder jodir porque yo no te estaba pichando. Ay, soto, 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 soto. O sea, una escoba, una tapa de inodoro. Detelgente para lavar ropa. Detelgente para lavar ropa. Y fumigar. Porque yo fumigo cada seis meses. ¿Tú fumigas cada seis meses? Sí. ¿Y qué es que las cucarachas en tu casa llegan? No hay. Pues si no hay, ¿para qué vas a fumigar? Para prevenir. Ah, para que no lleguen. Otra cosa, hay que cambiar el... Hay que cambiar el... El cosa que se hace para fumigar la mierda. Papi, el veneno. El veneno, porque la cucaracha se memoriza el veneno. Y entonces cuando huele el veneno ya lo lambe. La cucaracha lambe el veneno, ¿no le hace nada? Proteína. Proteína. Ok. Voy a un carrito, un carrito. ¿Es el que tú compras? Precio, precio. ¿Precio? Miramos, precio, cantidad. Estamos pagando 12,95. Por... ¿Tú vas a ir? Sí, 255 onzas. Eso es casi dos galones. Papi, ¿desde qué andas conmigo? Ya estoy aprendiendo, papá. ¿Desde qué andas conmigo estás maceta, maceta? Me voy a llevar el Almond. El Almond. Soto se acaba de decir que él se va a llevar el Almond. El Almond. O sea, Arm and Hammer. ¿Ok? Arm and Hammer. Y él dijo el Almond. O sea, es de almendra. Ya tenemos el detergente. Soto, tú sabes que las tapas de inodoro hay que probarlas primero, ¿verdad? ¿Para eso te traes a ti? ¿Tú te fijas por qué yo te traje para acá? ¿Dejaste las tapas? Mira, mira. Ahora, ¿cuál yo voy a comprar? Lo primero que tú tienes que hacer cuando vas a comprar una tapa de inodoro es saber si el inodoro tuyo es largo o corto. Si es un inodoro regular o de esos baños que son picuas, picuas. ¿El tuyo es largo o corto? El mío es corto. El de Soto es corto. La tapa de inodoro hay que probarla. Yo soy de los que leo, chequeo el celular. ¿Tú te sientas rápido o tú a veces estás con calma? A veces se me duelen hasta los pies. ¿Verdad? Como que se adormecen. Pues entonces tú tienes que saber cuál es cómoda. Entonces eso hay que probarlo. Ahora tú vas a ver cómo es que se prueba una tapa de inodoro. Ahora tú vas a ver. Como viste, traje un cubo. Ahora dime más o menos qué tapa de las que están ahí por el precio y qué sé yo a ti te gusta. Más o menos. Esta. Esa. Sartén 16 pesos. Esa está chévere. Ok. Entonces ahora vamos a buscarla y vamos a probar la tapa. ¿Está bien? Lo primero es que uno la prueba superficial, superficial. Se siente bien, aunque en esta área es un poquito como durita. ¿No te gusta otra? Vamos a chequear otra. A ver. Déjame bajar la cadena. ¿Viste otra que te gustara? Esta. 11 pesos. Oh, nunca se afloja. Es bien importante porque tú sabes que las tapas a veces se aflojan. Esto es lo que se llama un multiple seating, toilet round ball. O sea, en español una tapa de múltiples cagadas. O sea, esto dura y dura. Julio, ¿cuánto tiempo tú llevas trabajando aquí? Siete años. Siete años. ¿Y en ferretería muchos años? Nunca había pensado ser ferretero de Jordi. De verdad. Pues mira, tú sabes que yo me he dado cuenta, por ejemplo, que la gente compra cosas y una cosa tan importante como una tapa de un inodoro, que uno se va a sentar ahí con los pensamientos de uno. Entonces la gente la compra, llega a la casa y cuando se sienta está incómodo. No, y hay que hacer un ritual. No sé que tenga un ritual. Hay que hacer un ritual. Pues yo voy a probar esa tapa. ¿Seguro? Yo voy a probar esa tapa. ¿Ese es plástico? Ah, no, no, esta es madera. Sí, esta es madera. Es bueno. Es que, ¿cómo te gusta a ti las nalgas en el plástico o en madera? Madera es bueno. Madera es mejor, ¿verdad? Ok. Las nalgas, Julio. Ahí, ahí. Espérate, Julio, que estoy medio estreñido. Ya, ya. Papi, se siente, esta es la tapa que tú tienes que comprar. Y estamos espesos nosotros. Ve acá, papi, ve acá. Echa, echa, echa una cagada. Echa una cagada. A ver, a ver. Busca un papelito para pasar. No, no, tranquilo, que ya, que ya. Yo la limpie, ya la limpie. Mira a ver. Mira a ver. ¿Ah? ¿Cómo se siente? La chorrina, después tienes toda quina. ¿Ah? Exacto, exacto, exacto. ¿Viste? ¿Ah? Perfecto. Esa es la tapa, ¿verdad? Pues ya está. Cuando usted vaya a comprar una tapa inodoro, mire, Julio sabe que madera es la que le conviene. Eso es así. Ah, pero Julio, ve acá. Me preocupa una cosa de la madera. Ah. Que no te vaya a dar polillas en las nalgas. No te da polillas. Ah, no. Soto está explicándole a la señora cuál es el problema que él tiene. Que él barre y entonces en vez de barrer el sucio está barriendo los mismos pelitos de la escoba. Sigue explicando. Una vez mi mamá me explicó a mí que las escobas son como un cepillo de dientes. Hay una suave, una dura. Suave, suave, suave. ¿Y ese precio? ¿Por ese precio? Espérate, espérate. ¿Cómo usted chequea la escoba? ¿Aquí? Eso es como... Como pasándole la mano por la cabeza a alguien, ¿verdad? Que tenga el pelo... Y pata con piso. Y pata con piso. Ahora sí. Ahora sí, tú ves. Esa te funciona. Esto yo nunca te lo he dicho. Tú tienes que hablar con alguien que tú conoces. Yo vi cómo es la que usaba la escoba. ¿Sabes cómo la usaba, verdad? Así, mira. Esa es la mamá de tu reina. Mira. Dos de las candelarias. Cada vez nos parecemos mameras. ¿Qué está cerrado? ¿Qué es para ahí? ¿Qué está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Qué vas a hacer? Nos... Nos van a botar de aquí. Decimos que lo abrió otra persona. Si venimos a comprar, chicos. Págame eso. ¿Qué pasó? Si cobre, va conmigo. Yo te pago un café los otros días. ¿Ahora, vas a sacar el cara también el café? Sí. Papi, tienes la tapa, tienes el detergente, tienes la escoba y tienes el fumigador. ¿Tienes todo? Dale, 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 dale. ¡Soto! ¿La abro ahora? Este es el colmo. El día que estoy descansando, Soto me llama porque él necesita comprar una escoba, una tapa de inodoro, un detergente y una cosa para fumigar en Home Depot. Entonces, él no podía comprarlo solo. Tengo que usar mi guagua para traerlo y encima de eso, el tipo no se quiere sentar al lado mío. Ahora yo tengo que ser chofer de él. Me jodí. Papá, vea con eso. Y esto, está bueno.